Cerveza, chela, fría, cheve o como prefiera decirle, este producto hecho a base de lúpulo y cebada es una bebida predilecta de los mexicanos. Todo inició después de la caída de la gran Tenochtitlán y con el paso de los años llegó a más personas. En un inicio era un producto al que solo las personas que pertenecían a la alta sociedad podían acceder. Y así van pasando de 1880 a 1925, terminando el porfiriato y empezando la nueva época en México. Se empiezan a crear lo que son los grupos que ya conocemos de las marcas comerciales. En Monterrey se crea la primera, en Orizaba se crea la segunda. Y ahí empiezan a crearse para esa época 300 fábricas, de las cuales cada fábrica se puede decir o considerar que son las marcas que conocemos ahorita. Se estima que anualmente cada mexicano consume entre 60 y 80 litros de cerveza. Principalmente durante el fin de año, con el pretexto de las fiestas decembrinas. Todas las cervezas que se comercializan actualmente iniciaron con un proceso artesanal. Pero estas pequeñas empresas fueron compradas por consorcios y el boom de la cerveza artesanal inició a finales del siglo pasado. Cuando principalmente en Guadalajara se comenzó a producir este tipo de bebidas como negocios familiares. Para que una cerveza se considere artesanal debe tener un límite de producción de las bebidas. Además que el lúpulo, cebada y agua con la cual se elaboran sean de origen mexicano. Ya cada cerveza artesanal le pone un toque, un toque de café, un toque de picante, un diferente chile. Ya el proceso, ya cada cerveza lo va a... ahora sí su receta es totalmente individual. La cerveza mexicana es reconocida por tener un bajo grado de alcohol, lo que permite que se desarrolle una buena plática entre las personas que se reúnen a convivir. En comparación con bebidas que se producen en Europa, son suaves al gusto y con materia prima de calidad. ¿Por qué? Porque la cerveza mexicana es la considerada la lager, la que es la suave, toda la cerveza mexicana. Eso quiere decir que su grado de drinkability, como le ponen los extranjeros, es muy alto. Eso quiere decir que su grado de tomabilidad es muy suave para el consumo, ya que te puedes sentar y tomarte varias cervezas sin que te sientas afectado. Ahora ya sabe, la próxima vez que tome una cerveza nacional, sabrá que es de las bebidas más reconocidas y con más historia de México. Con imágenes de Albertico Hernández, Manuel Flores, Puebla Noticias.